Bajo el efecto de la marihuana, la mente se vuela, los ojos achinan Bajo el efecto de la marihuana, de cráneo tumbado y boca sin saliva Bajo el efecto de marihuana, de villagarrota, cayera cachaca Bajo el efecto de la marihuana, la mente se vuela, los ojos achinan Bajo el efecto de la marihuana, de villagarrota, cayera cachaca Bajo el efecto de marihuana, bajo el efecto de marihuana Llego los picos, los enrolo con filtro, que el pala dar fino, mi mente la filo Remonto la versa, suena la trochenta, mi mente dispara y explota el planeta Con pink y cerebro, domino terracio, soy de otra galaxia, rompiendo tu caño Con esta locura, yo pulso el mambo, yo soy doble gache, es artículo sotario Del viejo sprint y soy el Bart Simpson, amigo de Nelson, balazo pa' shimbo Tranquilo con otros, fumate un pasito, con los ojos rojos, gantro como chis Neurona matando mientras voy fumando, la mente de Gaintan, que está vacilando Pa' shimbo en un sol, cachaca cotando, la cuelga en el beat, tu culo pateando Gantro, caminando como profo, más lento que la tortuga, frita lego como loco Con mi rima te la emboco, en tu punto ciego gato, del sicario de la tinta, del ET 14 guayas Me calzo la morocha debajo de la casaca, mintiendo mi tatuaje, el descatín y la calaca Me pongo la visera para tapar mis ojitos, con la mano derecha voy picando este porrito Bajo el efecto de la mariga, la mente se vuelan, los ojos se achinan Bajo el efecto de la mariga, de cráneo tumbado y boca sin saliva Bajo el efecto de la mariga, de villa garrota, callega, cachaca Bajo el efecto de la mariga, la mente se vuelan, los ojos se achinan Bajo el efecto de la mariga, de cráneo tumbado y boca sin saliva Bajo el efecto de la mariga, de villa garrota, callega, cachaca Bajo el efecto de la mariga, bajo el efecto de la mariga Andamos en modo truquí, caminando por la yeca Yo no la corro de nada, tampoco soy un careta Voy aumentando el kit, y sin perder el control Ando fin, pesa y allí, y no me creo la don Tomo de dos miligramos, gamplas o lán que son sana Quise quitarme la vida, pero ya no tengo ganas Sé que no soy un ejemplo, pero te doy un consejo La calle no lleva nada, solo lleva al entierro Libertad para los compas, que están cumpliendo condena La calle para los perros, toquen para la gatera Yo no gatego pal tranza, menos para el comisario Lo tuyo que la balanza, yo siempre anduve robando Siempre seré tiqui tiqui, malandro no soy en mi casa Respeto para mi viejita, que me ha criado con el alma Perdón por ser un drogadito, así me ha forjado la calle Bajo el efecto de magia, se llama la cannabis activa